Estoy con Elsa, la abuela de Sofía, esta chica que fue víctima del hecho que hablábamos hoy, apenas arrancamos el programa. Sí, la nena que fue baleada, ¿no? Exactamente. Te paso con ella para que puedas hablar. Por favor. ¿Qué tal, Elsa? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Danilo? ¿Cómo está tu nieta? Bien. Digamos que bien, sí, bien. Está nerviosa por la situación, sí, lo que le pasó, pero está bien. ¿Cuántos años tiene ella? 14 años, menos de más. ¿Qué sabés del hecho, Elsa? ¿Cómo fue? Ella fue a acompañar, por acompañar a una chica y un chico que iban a comprar una galletita, a un kiosco, a dos cuadras de casa. Y dice que ella no se dio cuenta ni que habían tirado tiros, nada, pensó que eran las motos esas que hacen ruido. Qué bueno, bueno. ¿Cómo es? Y cuando dice que había hecho dos metros, algo así, dice que sentía una ardor en la pierna, se tocó y estaba toda llena de sangre. Pero no sintió tampoco el impacto, nada. ¿No se dio cuenta que tenía un impacto de bala? No. Se dio cuenta cuando se vio llena de sangre y se dio cuenta del... sintió un golpe, como si fuera un, qué sé yo, que le había pegado una piedra. No, ella nunca se dio cuenta que era un tiro. ¿Se desvaneció en algún momento? No, 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 no. En ningún momento. Siempre estuvo consciente y hasta ahora ni durmió, mirá eso. ¿Y ella pudo ver a alguien? ¿Pudieron reconocer a alguien? No, ella no conoce a nadie, no. Para la policía pudo haber sido que, o la sospecha es que aparentemente alguien de los que iba con ella sería, digamos, a quien le habrían apuntado y obviamente ella recibe el disparo. ¿Vos tenés la misma versión? Sí, sentí acá el comentario ese, sí. Ajá. Pero lo sentí acá adentro, no es que me lo dijeron ellos ni nada, lo sentí acá. ¿Ella no les contó nada a ustedes al respecto de esto? Sí, es que ella contó todo lo que ella sabe, su versión, que no los conoce, no saben quiénes son, porque no es una nena que sale o que anda en la calle, ella no... Sí, sí. ¿Y los amigos que iban con ella, Elsa? Son amigos del hermano, no de ella, y los acompañó por acompañar a la otra chica. Ajá. ¿Y en el momento en que esto ocurre, que a ella la internan y demás, se acercaron los amigos al hospital, pudieron hablar ustedes con ellos en algún momento de la mañana? Eh, vinieron, sí, todos, fue el chico a declarar todo, pero yo no he hablado con él, para nada. Vino hasta acá, pero no lo dejaron entrar tampoco, porque no es horario de visita, así que no. ¿Para la policía puede tratarse de un sujeto conocido, que ya tiene algunos antecedentes con casos similares, y sobre todo también de robo? Sí, eso es lo que yo sentí en comentarios acá adentro. Ajá. Gracias. Pero no digamos que alguien te lo haya dicho puntualmente, solo un trascendido. Sí, 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 sí. ¿Los médicos qué te dijeron con respecto a su evolución? ¿Cuánto va a permanecer internada? Eh, 24 horas, para ver su evolución. Ajá. ¿Fue un solo impacto el que recibe? Sí, con el orificio de entrada y de salida. Qué bárbaro. La pierna no genera, hasta el momento digamos, no tiene otra complicación. No, no, gracias a Dios no. Bueno. Y esperemos que tampoco, que no aparezca nada. ¿Es un barrio tranquilo? ¿Cómo lo definen ustedes la noche ahí en el barrio? Yo no, te soy sincera, nunca tengo problema, trabajo, voy, vengo, todo, nunca, jamás tuve problema. También me hicieron una pregunta si se sentían tiros, la verdad que yo tampoco siento tiros, así que no sé. No, la verdad que no sé, no sé decirte si... Para mí es un barrio tranquilo que no hay problema. O sea, que para vos esto no tuvo, digamos, nada que ver con ustedes o con algo del barrio, sino que es un hecho aislado. Para mí sí, para mí sí, no, 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 no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Elsa, te agradezco mucho que nos has atendido y bueno, que se mejore pronto tu nieta. ¿Cómo se llama tu nieta? Sofía. Sofía, que se mejore pronto, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias, que tengas muy buen día. Bueno, buen día, adiós. La abuela de esta nena de 14 años, baleada, allí en la madrugada de hoy, calle Gallo, entre José María Paz y donde contábamos en el comienzo del programa, un incidente que termina con una persona herida, hospitalizada, producto de recibir un disparo. Gabriel, ¿algo más desde ahí? No, Daniel, la verdad que más que para agregar que lo que dijo Elsa, la verdad que es un hecho increíble. Sí, y que genera también, bueno, varios datos a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo de los que se está, o en los que está trabajando la policía, ¿no? Para tratar de hablar sobre todo con el autor del derecho. La familia, la verdad que muy conmovida y, bueno, nada más para agregar. La situación en sí es impactante e increíble. Gracias por el contacto. Hasta luego. Nuestro móvil desde el hospital Lino Piñero, donde está internada esta chica de 14 años. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. Nos pasa lo mismo que a vos. Todo lo mismo. Todo lo mismo.